Sawaola, Sawaola, Sawaola Sawaola, Sawaola, Sawaola Yo te veo, yo te creo, Sawaola, Sawaola Ven amigo, yo en ti confío, Sawaola, Sawaola Te respeto y abro el camino, Sawaola, Sawaola Para mejorar tu destino, Sawaola, Sawaola Dar sin esperar en la vida, Sawaola, Sawaola Te dará más de lo que pidas, Sawaola, Sawaola Sawaola, 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 Sawaola